Nos ocupamos ahora del tema de Marita Verón. Así es, bueno, ustedes saben que se estaban realizando excavaciones y de hecho lo siguen haciendo en la provincia de Córdoba en búsqueda de estos datos, que de una mujer que ya falleció que también era obligada a ejercer la prostitución precisamente en un lugar cercano a donde una fiscal está llevando adelante las investigaciones. Pero nosotros tenemos en línea a Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que tanto ha hecho y sigue sin bajar los brazos tratando de encontrar algo que la lleve a su hija. ¿Cómo le va, Susana? Buenos días, gracias por atendernos. Está en Tucumán usted, ¿verdad? Sí, buenos días. Sí, ya me vine a Tucumán. Lo que pasa es que Mica queda sola acá y, bueno, tengo muchas cosas, otras cosas para hacer. Y como este proceso es un proceso lento que lleva mucho tiempo, así que, bueno, me vine a Tucumán y quedó mi abogado allá en Córdoba, que está con esto, ¿no?, acompañándome. Él está representándome. Susana, y los datos que refirió esta mujer que ya ha muerto y que permitió conocer que en esa whiskería de la Ruta 19 donde se ejercía la prostitución habría estado su hija y habría sido asesinada en un intento de escape. ¿La sorprendieron? ¿Usted le da crédito a estas versiones? Mire, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas pistas, pero hay que chequearlas a todas y de ir descartando. No es la primera vez que me hacen hacer excavaciones en la provincia de La Rioja. También estuvimos más de tres meses haciendo excavaciones porque, ya le digo, este proceso es lento porque para que pasen el georradar hay que emparejar la tierra y así el georradar pueda marcar o tomar lectura de detectar alguna cosa, si no, no se puede. Y por otro lado, la fiscal tenía algunos puntos que directamente se hicieron las excavaciones porque esta mujer habla de pozos, que la chica habría sido asesinada y calcinada y enterrada ahí en uno de los pozos. Ella habla de pozos. Y se encontró cuatro pozos, de la cual uno de ellos, yo estuve ahí presenciando la excavación, a donde se cavó más o menos una profundidad de un metro veinte, un metro treinta, y se encontró cal. Y había más o menos medio metro de cal y después de nuevo tierra. Entonces, de eso también se va a hacer estudio. Pero ella habla de varios cuerpos. Entonces, la fiscal está desarmando todo dentro de los prostíbulos, rompiendo los pisos, porque aparte lugareños, gente lugareña de ese pueblo, también se dieron información. Una persona también que trabajaba ahí en el campo, también él dio otras informaciones. Y en los allanamientos, bueno, se secuestraron libros de pase, se secuestraron fotocopias de documentos, se secuestraron también giros bancarios, copias de cuentas bancarias. O sea, se encontró una chica que estaba de Paraguay, ahí en un cuarto, a donde la parte de... Tenía solamente manija la parte de donde vos entras, pero la parte de atrás, digamos, sea del cuarto, no tenía manija, no tenía nada. O sea que la chica estaba con llave. Y también había cajas de huesos de pollo, parece que le daban de comer ahí, y en una condición inhumana estaba esta chica. Así que, bueno, por declaraciones de los periodistas, se pusieron a conversar con este delincuente, que el padre vive en el fondo, porque es un campo muy grande, que tienen ellos de pantalla ahí, que venden lechones, venden sandía y venden melón. Entonces ellos fueron hasta el fondo, los periodistas, se pusieron a hablar con este tipo, y el dueño del hijo, vendría a ser, también estaba ahí. Susana... Que ellos no sabían nada, que esto que lo otro, pero terminaron diciendo que para retenerla a la chica, le quitaban los documentos, y las tenían ahí encerradas. Susana, usted hace un rato hablaba de causa lenta, que ya lleva muchos años. ¿La justicia tiene datos concretos acerca de esta organización de proxenetas y asesinos? Sí, por supuesto, si la causa de mi hija es un verdadero mapa de trata de personas. Lo que pasa es que aquí nadie toma las cosas seriamente. Se hace cuando se encuentran las chicas, o cuando... Acá es un... Acá, si la policía, digamos, trabajaría seriamente, si la gente de nuestra autoridad, como los municipios que habilitan esos lugares, mire, la municipalidad había habilitado ese lugar como whiskería, como dentro de la whiskería va a haber habitaciones, cama, baño, cada habitación, todas esas cosas lo disfrazan a los prostíbulos con esa metodología que usan de whiskería o bar o billar. Bueno, ahí hay una complicidad y después la justicia que una justicia lenta que sí, que estará secuestrada o por esto, por aquello, todavía están con esas dudas que, bueno, eso hace a que estos delincuentes se manejen con la impunidad que se maneja. Susana, muchas gracias por este diálogo desde la provincia de Tucumán. No, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Estamos cerca. Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón.